Va el pronombre primero. Al pronombre usted le agrega la palabra NE. No se pega, no es una sola palabra, no hay que escribirlos como si fuera una sola palabra, sino que es una fórmula. Escribimos primero el pronombre, vamos a decir yo o yo. Luego la primera negación, esta fórmula tiene dos negaciones. La primera negación es NE, ¿verdad? Luego ponemos el verbo conjugado, o sea, se ha transformado para acompañar ese pronombre, ¿verdad? Y es presente. Y después entonces le agregamos el PA. Le estoy pronunciando mal, es PA. La S no se pronuncia. Bien. ¿Qué pasa con nuestro verbo ME? Nuestro verbo ME empieza con una vocal, como les dije hace unos minutos. Entonces no podemos poner ME, sino que lo que vamos a poner es N más una apóstrofe. ¿Ven? Y luego entonces el verbo. Entonces, ¿cómo sería eso? YENEM PA. Aquí está. YEN. N apostrofe. Está aquí en la siguiente columna. M. A I M E. M. PA. ¿Ven? Súper sencillo. Vamos a buscar un verbo que no se transforme de esa manera. FE. Que es el que más utilizamos cuando se trata de hacer actividad física. Vamos a hacerlo con la primera persona, igualito que con el verbo ME. Afirmativo sería. Yo es fe. Tu fe. Il fe. El fe. On fe. ¿Verdad? Nufes son. Buffet. Il fon. El fon. Recuerden que yo les he estado diciendo que los verbos se transforman cuando llegamos a el plural de la tercera persona. Pueden observar que si es singular, el verbo es fe. Pero si es plural, decimos pon. ¿Verdad? Entonces, vamos a transformarlo en una negación. Je ne veux pas. ¿Por qué? Porque nuestra fórmula está aquí. ¿Y qué dice? Pronom. Je. Primera negación. Ne. El verbo ya transformado. Fe. Y segunda negación. Pa. Profe. ¿Qué significa pa? Pa no tiene ninguna traducción. No hay ningún equivalente en español de lo que significaría pa. Para nosotros los hispanohablantes sería como un requisito que hay que ponerle a la negación. Incluso, en los tiempos en los que yo era estudiante de secundaria, mi profesora decía que si uno escribía en un examen la negación sin el fa, estaba malo. Así que tengan mucho en cuenta eso. Claro, que si nos vamos a las canciones, eso no es exactamente así. Y ello es porque en las canciones se maneja un lenguaje familiar, que no es el que está en los libros. Bien. Aquí hay algunos ejemplos de actividades que a muchos nos gusta hacer, tanto actividad física como no tan física. Por ejemplo, ¿cómo se diría ver televisión o ver videos o ver películas? Regardé. Je regard la tele. Yo veo televisión. Je regard des videos. Yo veo videos. Je regard des films. Yo veo películas. Cuando hablamos de escuchar, es el verbo écouter. Je cut de la música. Je cut de la radio. Je cut de MP3. Más adelante, tal vez hagamos un repaso de los números. Je cut de CD. CD. Perdón. CD. Jugar. El verbo jouer, que lo vimos ahorita en la otra página. Je joue o bowling. Hay otra forma de decirlo, que es a la pétanque. Es la misma cosa. Bowling, a la pétanque. Je joue, a la pétanque. Je joue, Fortnite. Je joue, Clash Royale. Sí, yo sé, a mis alumnos les encantan los juegos de video. Y es por eso que esto está incluido en este tipo de actividades. Porque son los mismos verbos que se utilizan. Entonces, otro A. Jem, le sport. Jem, le cinéma. Jem, le dessan. Yo amo o me gustan los deportes. Yo amo o me gusta ir al cine. O, el cine. Mejor dicho, el cine. Yo amo o me gusta el dibujo. Igual, jem, la musique, la fotografie, la nature, la danse, la lecture, la cuisine. La música, la fotografía, la naturaleza, el baile, la lectura, la cocina. Cosas que a mis alumnos les encantan. Entonces, vamos ahora sí a lo interesante. A. Sí. A lo interesante que son nuestras actividades físicas. Que algunas de estas están dentro de nuestro módulo. Je fais tu fútbol. O je jou o fútbol. Memchos es la misma cosa. Yo juego fútbol. O yo. En español, literalmente, sería yo hago. ¿No? Je fais. O tu fais. Como quieran conjugarlo, dependiendo de la persona que ustedes necesiten que juegue. ¿Verdad? Je fais tu fútbol. Je fais du ski. Je fais du golf. Je fais du tenis. Je fais du badminton. Je fais du ciclisme. Je fais du judo. Du canoë. Du voleibol. Je fais de la boxe. De la gymnastique. De la natación. De la planche a voile. De la peche. De la plonge. Ustedes pueden observar que cuando hablamos de fer, o sea, hacer algún deporte, lo vamos a conjugar justo acompañado de lo que llamamos los contractos. ¿Qué son los contractos? Profe, no me acuerdo qué son los contractos. Bueno. Los contractos son como una fusión de un artículo con una preposición. En español ellos existen. Cuando usted dice, yo juego, no, en español no decimos yo juego al Clash Royale. Decimos yo juego Clash Royale. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de ir a un lugar, en español podemos decir, yo voy al cine, yo voy al gimnasio, yo voy a la iglesia. A la. ¿Ven? Eso es un contracto que existe. La fusión de a y el a, que es una preposición, y el, que es el artículo. ¿Ven? Entonces, en español existen, lo único es que en francés tienen como, en algunas ocasiones, un uso un poquito más amplio. Entonces, observen. Fútbol, ski, golf, tenis, eso es, terminarían siendo sustantivos masculinos. Acuérdense, los sustantivos tienen género y número. Box, gymnastic, natación, la chavual, peche, plonge. El mensaje sería que estos también tienen género, pero entonces, en este caso, son femeninos. Por eso es que decimos, jefe de la box, que este es un caso de cuando el sustantivo cambia de género de un lenguaje, de un idioma a otro. Porque, por ejemplo, en español, box es boxeo, y es masculino. Pero cuando hablamos en francés, box es femenino. ¿Por qué? Porque termina en X. También está el caso de aquellos que empiezan con vocal o H, ¿verdad? Jefe del alpinismo. ¿Qué hacemos aquí? Cortamos el artículo, le quitamos su letra, su vocal, ¿verdad? Y la reemplazamos por un apóstrofe. Entonces, por eso decimos jefe del alpinismo, de la equitación, del atletismo. Y aquellos que por su nombre son plural, entonces utilizamos un, lo que se llama un determinante, que es un tipo de artículo que va a ir en plural, que es el plural de uno y una, que en este caso sería D, con sonido abierto como en español, D, E, S. Y, recuerden, lo transformamos en Z y lo unimos a la que viene, sí, sí. Porque, por ejemplo, jefe desarmarció, marció, jefe desarmarció. ¿Por qué? Porque A empieza con una vocal, que es la A. Jefe de randonés, ven que suena diferente. La primera la pronuncié porque venía una vocal. La segunda, esa S, desaparece. Es importante esta explicación porque yo quiero que realmente podamos, a partir de esta clase, empezar a utilizar este conocimiento, ¿verdad? Aquí hay otros ejemplos de cuando nos gusta o cuando algo no nos gusta. Vamos a pasar a lo siguiente. Bien, vamos a ir, ahora sí, vamos a tomar nuestro módulo, porque lo que estoy compartiendo ahorita con ustedes es literalmente una página del módulo. La lección se llama Less Sport. Aquí hay una lista, es un vocabulario, pero es una lista de actividades físicas, meramente físicas. Algunos del atletismo, otros son deportes de contacto, y miren, con esto vamos a hacer dos cosas. La primera es que ahorita la vamos a hacer de manera oral, a ver quiénes pueden reconocer algunas de estas actividades. Que algo que, debo decir, ya les hice spoiler del significado de algunas. Y la segunda cosa que debemos hacer en nuestro módulo es, ustedes ven este cuadrito que está aquí arriba. Bueno, vamos a tomar todas las actividades de la página anterior y vamos a clasificarlas en seis grupos. Atletismo, o sea, atletismo. Sport colectivo, o sea, deportes colectivos, aquellos que se juegan en equipo. Sport de raqueta, son los deportes que tienen una raqueta o algo parecido. Sport de combate, deportes de combate. Sport nautique, deportes náuticos. Aquí yo voy a aceptar que me pongan ese deporte como náutico, aun cuando se practique en agua dulce. Como para ser un poquito más amplios. Sport individual, son los deportes que no se juegan en equipo. Entonces, la siguiente cosa que vamos a hacer después que hacemos eso, eso tarda bastante tiempo. Normalmente en una clase presencial toman toda una hora para resolverlo en grupo. Responder estas pequeñas preguntas, las quiero respondidas en frase completa, como se hace en la escuela. En frase completa. Y es por ella, esa es la otra razón por la cual lo primero que hice fue explicarles qué verbos se utilizan para este tipo de oraciones. Bien, esta actividad nunca la había logrado desarrollar en una clase presencial porque en sus módulos estas imágenes aparecen en blanco y negro. Y yo las tengo a color. Y no siempre había la posibilidad de utilizar una pantalla para mostrarles realmente el color. ¿De qué se trata esto? Usted tiene que identificar según los dibujitos, qué actividad o qué deporte se trata cada dibujito. Eso, por supuesto. Esto último sí, por supuesto, lo vamos a hacer en casa. Y dado que ya les compartí esta presentación, pues no será difícil que lo realicemos. Entonces, vamos a agarrar algunos de estos deportes. Y yo quiero que entre los que estamos aquí en la sesión, me digan cuáles de estos reconocen ustedes. ¿Sí? A ver. ¿Lei voleibol? Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Lei natación? ¿Lei maratón? ¿Lei maratón? ¿Lei karate? ¿Lei tinto? ¿Lei karate? ¿Cuál? ¿Lei nada? ¿Lei boxe? La box. Acuérdense, todos ellos lo ayudó. Ah, se atreven a pronunciar, llevo felicito. ¿Qué más? A ver, ahora yo pregunto. Esas estaban fáciles, pero por ejemplo, ¿alguien puede decirme qué se imagina usted? Si alguien dice, yo he feito de la plonge. ¿Qué será la plonge? ¿Qué se imagina que puede ser eso? O, por ejemplo, ¿diga? Repítelo de vuelta, profesor. Es un deporte que está allí, ¿verdad? Sí, la plonge. A ver, voy a ver si puedo, ah, no puedo ampliarlo más, pero... Está anterior al basquete. Ah, exactamente. ¿Qué se imaginan a ustedes que puede ser la plonge? ¿Buceo? Sí, buceo. Es buceo. Por ejemplo, la halterofilí, que está debajo de lo ejoquisur glas. La halterofilí, ¿qué se imaginan ustedes que podría ser? Es difícil, ¿está difícil? A mí me huele que están preguntándole al mejor amigo, ¿verdad? Eso es posible. Es imposible. No, es que la idea es esa, que le pregunten al mejor amigo al diccionario. Porque esta parte del módulo se hizo para usar el diccionario, ¿ven? Y vayan escribiendo porque así ahorran algo del trabajo que deben hacer en casa. Vamos a hacer así, a grosso modo. Y ustedes con el módulo en mano me van diciendo, por ejemplo, si yo les digo en su lista, busquen un, nombrenme cada uno, un deporte que te va a ir en el cuadro de atletismo. Que es el primer cuadro, el cuadro de la esquina superior izquierda. A ver. O sea, es difícil. Esos son bastante reconocibles porque tienen unos nombres muy parecidos a los que les damos en español. Y bueno, mientras buscan eso, alguien también podría decirme de los colectivos. Y ahí en la lista hay varios bien reconocibles fácilmente. Nada más con verlos ustedes se van a dar cuenta que esos deportes van en ese cuadro. Ahora. ¿De voleibol? ¿Voleibol? ¿Voleibol? ¿Colectivo? ¿Colectivo? Ajá. ¿Qué otro encontró? Vayan anotando. Eso les ahorra trabajo durante la semana. ¿Cuál? ¿Le pení? Ajá. Es colectivo. Sí, hay una modalidad colectiva. Ahora, antes de que me hagan la pregunta que siempre me hacen mis estudiantes en esta parte de la clase. Yo sé que existe en esa lista varios deportes que van en más de un cuadro. Pónganlo en el cuadro que ustedes consideren y mientras esté bien ubicado yo no se los voy a poner malos. Así. Porque esto va en la segunda casilla de las actividades en grupo. Claro, no se puede hacer en grupo a menos que usted ahorita mismo esté en la llamada y esté opinando, ¿verdad? Al final de la clase les voy a decir cómo me la van a mandar. Entonces, también busquen sport de raqueta, deportes que se practican con el uso de una raqueta. Ahí hay como dos o tres en esa lista y uno que otro es reconocible también. Le pinto hombre, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Entra le tenis también? Exactamente. Exactamente. A ver, ¿quién ha encontrado sport de combate? Deportes de combate. Y me mencionaron varios hace unos minutos. Le carácter. Ajá. Le boté. Y no hago una maya. La voz. Le ayudó. Ajá, lo ayudó. Esquilia de otro. ¿Acaso hay algo, alguno más? Así, a grosso modo. Profesor, es el etir al arco, creo que después del etenis. ¿Qué significa? Tiro al arco. Oigan, y ya les estoy haciendo spoiler cuando eso ya ustedes deben preguntarle al mejor amigo diccionario. Pero ya les di la respuesta. Eso es tiro al arco. A ver, ¿alguien ha encontrado algún deporte náutico en esa lista? Que déjenme decirles si hay un par. Natación. Natación. De natación. Pete, puede ser. Por eso les dije que podían incluirlo aunque se practicara en agua dulce. La plonja. Porque es que en realidad es... La plonja. Exacto. La cauce. La cual. La cual. Déjenme ver. Esa, ¿dónde está? Después de karate, ¿no? La course. No, eso se practica de otra manera. Ah, ya. Eso no se practica en agua. La natación. La natación, sí. A ver, ¿y deportes individuales? ¿Cuántos han encontrado deportes que son individuales? Le marché. La march. Ajá. Le maratón. Le maratón. Le esquí. Lo esquí. Bueno, le esquí tiene tres cuadros donde puede ir. Les doy ese adelanto. Pero sí, allí también va. Allí también va. Bien. Les parece si tratamos de responder así en grupo las preguntas que tenemos debajo de nuestro cuadro. Vayan escribiendo para que se ahorren el trabajo de repetir esto. A ver. Repondre. 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 Les suivam. Questión. Que el sport practique Irving Saladino. Primero, ¿cómo debemos contestar esto en frase completa? Vamos a pasar a Irving Saladino adelante porque él sería el sujeto de nuestra oración, ¿verdad? Y vamos a usar el mismo verbo con el que nos están preguntando. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Decimos, Irving Saladino practique. Y entonces, ¿qué deporte practica él? ¿Alguien sabe cómo se dice o cómo se escribe? El atletismo. Pues es una buena forma de responder, pero es demasiado general. Durante la... Se lo voy a admitir como bueno porque el deporte que Irving Saladino practica está dentro del atletismo y no está en la lista que nosotros tenemos allá, ¿verdad? Se lo voy a admitir como buena. ¿Diga? Y el practique. Ajá. Sí, el atletismo. El atletismo. Ok. Sí, pero no. Es que él no practica todos los deportes del atletismo. Él solo practica uno, que es el salto largo. El salto largo. Sí, entonces, entre su pequeña tarea va a ser, entonces, encontrar, investigar, investigar cómo se escribe el salto largo en francés. Entonces, pero después, seguimos. Siguiente pregunta es, ¿qué es el sport practica? El Nika Concepción. El Nika Concepción. A ver, y en español. El Nika, ¿qué deporte practica? Boxión. La boxe. Ajá. Y él, entonces, ¿cómo se responde eso en francés y en frase completa? El nombre de la persona por la que nos están preguntando, que déjenme decirle también, les doy un tip, puede ser reemplazado por un pronombre, y entonces tenemos dos formas de responder. Una, diciendo el nombre de él, ¿verdad? Que sería el Nika Concepción. Nika Concepción. Pratique. 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 Aquí en nuestro módulo casi siempre sale un error en esta partecita, porque algunos nombres, como el de Carolina de Mentier, están escritos de manera diferente, y el verbo, ok, el verbo pratique, no lleva C, ni en su forma sin conjugar, ni en su forma conjugada. Así que les recomiendo que en casa le pongan una línea a esa C de pratique, para que recuerden que esa C no va allí. Y si lo buscan en el diccionario se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Bien. El Nika Concepción. Pratique. ¿Y cómo se dice ese deporte que ya me lo dijeron por ahí? La Vox. La Vox. Bien, Sur. Je vous felicite. Los felicito, muy bien hecho. Creo que lo podemos terminar. ¿Alguien sabe quién es Carolina de Mentier? Una presentadora. Ajá, pero además de eso, ella nos hizo famosos, más allá del concurso en el que participó, por una competencia. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa competencia? Ironman. Ajá. Entonces, Carolina de Mentier practica entonces tres deportes que ustedes pueden poner ahí y están los tres en la lista y son parte del atletismo. Pero, vamos a ensayar la fórmula. Le ponemos el sujeto. Nuestro sujeto sería entonces Carolina de Mentier. Y nuestro verbo. Pratique. ¿Verdad? Y le ponen cualquiera de esos tres deportes. O le ponen de plano Ironman, porque así se llama la competición. Y son, el Ironman tiene justo esas tres disciplinas y tienen que hacerlas todas para poder ganar. Entonces. Profe, le cambiamos el nombre. Como ven aquí. ¿Diga? Le cambiamos el nombre. Acá en el módulo sale Mónica de Mentier. Sí, deben cambiarle el nombre porque en realidad la artista se llama Carolina de Mentier. Entonces, ¿alguien sabe quién es Serena Williams? La tenista. Ajá. Bueno, entonces ya usted me dijo cuál es el sport el pratique. Ah, entonces la otra forma, la forma sencilla es que en vez de ponerle el nombre, le ponemos el pronombre. O sea, que en vez de Serena Williams, podremos decir el pratique. Y ponemos el deporte al lado. O en vez de decir el Nica Concepción, decimos il pratique. Y así, podemos reemplazarlo. Yo les recomiendo que escriban en su módulo las dos maneras para que puedan acordarse que esa posibilidad existe. Entonces, ya nos quedan como cinco minutos. Y vamos a ver si alguno de ustedes. Vamos a hacer los de las esquinas. Las figuras de las esquinas. ¿Alguien, alguien aquí en la sala, me puede decir a qué deportes se parecen? Porque es que son muchos. Son 25. Y nos quedan como cinco minutos. Allí dice identifique 10 deportes. ¿Le básquet? ¿Cuál es? ¿Derecha, izquierda, arriba, abajo? La derecha, la segunda, de abajo, hacia arriba. Ajá, sí. Está bien. Llevo felicito. Es que hay otra persona que participe. Es que hay alguna otra persona que quiera participar. Que quiera reconocer un deporte. La tres es tenis. La cuatro es tenis. La cuatro es tenis. Derecha, bicicleta. Ajá, sí, ya lo vi. Vayan anotando, vayan anotando. Esta colaboración es muy importante. Porque en casa recuerden que van a tener que abrir la presentación para poder observar los colores y poderlos identificar bien. Bien, vamos a la última diapositiva. Que es, merci beaucoup, por vuestra atención. Muchas gracias por su atención. Se nos ha acabado el tiempo de la clase y quería felicitarlos porque aquellos que me han estado enviando el parcial, los que he leído, han quedado bastante bonitos. Están bastante completos, la mayoría. Con buena ortografía, muy bonito. Sí, pero no sé si ese era su correo. Yo creo que tiene su correo. Tienen chance hasta medianoche. No, bueno, hasta las 11.59. En ambos lados. Y ahorita se los mando, prof. Ok, y no olviden que para hoy también había una tarea de la lista de activités. Mándenla también para que tengan todos los puntos. Sí. Ya pueden desconectarse. Ha sido un gusto verlos. Ha sido un gusto verlos. Bien, pasos. Gracias.